Esto sucedió hace mucho tiempo, en 1991 cuando se hacía el primer campeonato mundial de básquet que se hizo acá en Buenos Aires, en Argentina. Venían 32 equipos, 9 países, entre uno de ellos, uno de esos países era Rusia, que venía con un equipo de 40 años con jugadores muy importantes. Todos los jugadores que habían ganado el famoso partido en 1972 en las Olimpíadas de Múnich contra Estados Unidos 51-50. Eran todos héroes, héroes rusos. La cuestión es que el campeonato acá se inició en agosto de 1991. El 21 de agosto comenzó el torneo, que ese día también fue crucial. Antes de que llegara el equipo, nos vino a ver la gente de la KGB a solicitar información, dónde iban a estar, cómo era el campeonato, absolutamente todo. Dijeron que ellos hacían cargo del equipo, cualquier problema que tuvieran, que lo llamáramos. Así que con Rusia estábamos tranquilos. ¿Qué pasó el 21 de agosto? Por la preestroika se destruye la Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasó cuando terminó el campeonato de básquet? Habían venido por Aeroflot, Aeroflot no funcionaba. La embajada había cerrado, la KGB no estaba, plata no tenía. Cuestión que nos tuvimos que hacer cargo de ese equipo por más de dos meses, casi tres meses. Los pusimos en el Senar, les dimos de comer ahí, los llevamos a jugar algunos partidos y estuvimos con los rusos hasta el mes de noviembre. Esa fue la anécdota.